¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en el vídeo aquí de Pokémon GO, como ya sabéis. Vamos por acá, yo voy a enseñar una cosita, voy a enseñar cómo he evolucionado todos mis Pokémon, cómo están ahora, a qué nivel estoy, y vamos a intentar enfrentarnos a un gimnasio Pokémon, que creo que no voy a poder hacer nada, porque aquí en Almería son todos una manada de gente viciadísima, que está a nivel 20 y pico, y yo estoy a un nivel 7, porque tuve un problema con el móvil y tal. Acabo de cazar, os voy a enseñar a qué Pokémon acabo de cazar, un Goraleid, y bueno pues en 205, creo que mi Pokémon es el segundo más fuerte, y lo acabo de cazar aquí, aquí sí que genial, y creo que... ¡Ay mira, mira! Aquí hay otro Pokémon. ¡Oh! Es la evolución de Zubat. ¡Oh! ¡Qué raro! Hay una evolución de un Zubat, vamos a intentar cazarlo. Vamos a darle vueltas a ese efecto de muerte. Vale, genial. Mira, chicos, me pongo en el suelo y voy a intentar cazar así. Ahí va. Ahí va, venga, va. Venga. Venga, cuídate. Venga. Vamos. Antes de seguir con el vídeo, quiero decir una cosilla. Me han pedido ayuda para darle bolo a una cosilla. Y bueno, han dejado por unas muchachas sin poder participar en una liga. Hay un hashtag, ¿vale? Para intentar, bueno, pues... Para que por lo menos se dé a conocer el caso, que es Almería, Murcia y Granada somos LF2, que lo dejaré pues por aquí. Y he puesto un tuit, bueno, si queréis le podéis dar RT y tal, para que se haga viral y la gente conozca este caso. A lo mejor a muchos que estén viendo este vídeo no os interesa nada y se han quedado sin poder participar en la liga por una injusticia, por decirlo así. Y bueno, pues si queréis conocer más el caso, lo dejaré en la descripción. Dejaré en la descripción pues todo lo que ha pasado. Y podéis comentar y podéis tuitear con ese hashtag. Ahora mismo saldrá en la pantalla. Y bueno, pues si podéis retuitear mi tuit y darle un poquito de bolo para que se conozca este caso, pues agradecería muchísimo. Y si me deslacían, vamos a seguir con el vídeo. Pues como os he dicho, voy a enseñar todos los Pokémon que tengo, pero ha salido un Pidgeot ahora mismo, así que vamos a capturarlos juntos tú y yo. Así puedo darle caramelos a mi Pidgeotto. Bueno, yo creo que este Pokémon sí va a ir a la primera. Vamos, espero que salga la primera. Pues si no, me voy a cabrear mucho. ¡Hijo de la gran vaca! Bueno, mis Pokémon. Como podéis ver, mi máximo Pokémon es un Pidgeot al 389, 216 segundos, que es un Sunblast, el Grouty que acabamos de pillar, el Growlite, bueno, el Killeferi y el Ponyta. Entonces son mis Pokémon más fuertes. Ah, es que para ser nivel 7 a punto de nivel 8 creo que están bastante asequibles, están bastante bien. Así que, bueno, pues... Mira, acaba de salir un Ekans. Genial. O sea, dime tú, yo creo que quiero un Ekans. Pero bueno, vamos a intentar capturar el Ekans. Vamos a enseñaros el truco de darle vueltas a la bola. Si le damos vueltas nos da más puntos de experiencia, le damos efecto a la bola. Vale, perfecto. Ya está, capturado. Me habéis pillado por aquí y bueno, pues estaba, pues sí, buscando un Pokémon y tal. Vamos a hablar seriamente tú y yo. Me voy a sentar aquí. Voy a explicar tres cosillas, otras cosas que, bueno, ya lo sabe mucha gente, pero a lo mejor tú no lo sabes y yo te lo voy a explicar. Hay truquillos en el Pokémon GO. Por ejemplo, uno, como ya todo el mundo sabe, o si no lo sabes, pues te digo yo. Para coger de Pokémon inicial a Pikachu no tienes que hacerle caso ni a Squirtle, ni a Pulpazur, ni a Charmander cuando salgan. Te vas a andar, anda unos 15 minutillos y después te sale Pikachu. Bueno, un punto que, bueno, que es bueno que lo sepa. Si a la bola le das vueltas, ¿vale? Cuando vamos a capturar un Pokémon, le damos el efecto que te sale como unas estrellitas y le damos vueltas que lo acabo de intentar, pero claro, con mi video malo y yo grabando no puedo, pues te da más puntos de experiencia y todo es bueno. Cuando cogemos un Eevee y lo queremos evolucionar, si le ponemos el nombre, o ya sea de Spear o Spark, bueno, no me acuerdo de los nombres, lo dejaré por aquí, pues te puede evolucionar a Flareon, Vaporeon y el otro que no me acuerdo de su nombre. O sea, el de fuego, el del agua y el de la electricidad, que ya sabemos que tiene tres evoluciones, pues no lo dejes al azar y ponle el nombre. Como, bueno, un guiño a la primera temporada de Pokémon de los tres hermanos que salían ahí con los tres Eevee evolucionados, lo sabéis, son tres curiosidades que están bastante bien. Mira, aquí hay un Paras, os voy a enseñar el efecto... ¡Ay! ¡Se me ha ido! ¡Se me ha ido! Vale, está este Pokémon que lo quiero capturar, este no me acuerdo como era, pero era el zorro con las colas de fuego y, bueno, pues lo quiero capturar, lo quiero calacia, ¿no? Podemos verlo. Pues lo dicho, vamos a ir para allá, ya que tengo suficientes Revivir, suficientes pociones, que he parado por todas las Poképaradas y vamos a enfrentarnos a, bueno, a ese gimnasio que nos van a dar por todos los lados, pero, bueno, enseño cómo es una buena pelea, ¿no? Madre mía, encima yo grabando y sin un dedo, solo voy a poder utilizar una mano encima de mi mano mala. A ver cómo sale. ¡Oh! ¡Otra vez me habéis pillado! Va que yo... ¡Madre mía! Iba a ir a un gimnasio y estaba pensando... ¿Por qué voy a ir al gimnasio y se me van a pegar una pana? Si el Alberto YouTube, no me acuerdo cómo se llamaba, me va a pegar una pana con su llarado y he dicho Eh, espérate, vamos a descansar, vamos a hacernos fuertecicos, así que los próximos capítulos o los próximos vídeos de Pokémon GO vamos a hacernos fuertes, ¿eh? Voy a ir con amigos a capturar Pokémon y a subir de nivel y a subir los niveles de los Pokémon y próximamente vamos a enfrentarnos a los gimnasios. Así que vamos a dejar aquí el vídeo y acordaros del tweet que he dejado abajo con el hashtag Almería, Granada y Murcia, somos el F2, creo que era así. Igualmente estará un link aquí en el vídeo. Y pues bueno, pues si os ha gustado este vídeo, pues si os ha gustado este vídeo, pues si os ha gustado el vídeo, os suscribíos para más. Un beso, un abrazo, te quiero y un adiós. Hasta luego, chao, chao. Eh, suscríbete, 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 si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá, pero nosotros siempre disfrutamos, suscríbete. ¡Suscríbete ya, hostias, que no sé a qué esperas, no sé a qué esperas, venga, suscríbete!